¡Llegó Yubes! El canal que los adolescentes estaban esperando. Con la mejor programación dirigida al público joven de Latinoamérica, Yubes logró posicionarse en el segundo lugar de las señales más vistas en su target en solo tres meses. Yubes es la combinación perfecta de éxitos reconocidos mundialmente como RebeldeWeb, Casi Ángeles, El Internado y nuevos programas de producción propia como Free Pants, Mundo Yubes, Wannabe, Blue Yubes y mucho más. El resultado de esta unión es un contenido homogéneo pensado exclusivamente para el público adolescente. ¿Parece a mí? ¿Huele heladero o te tiro onda? Sí, te saqué el teléfono, ¿viste? No, no, te dirá. Con diferentes presentadores en toda Latinoamérica, Yubes utiliza como vehículo principal de comunicación la diversión, el humor y el entretenimiento. Le queda un solo tarro de pintura al rojo. Primer acto, un ganso llama a una ganza. Segundo acto, un ganso llama a una ganza. Tercer acto, un ganso llama a una ganza. ¿Cómo se llama la obra? ¡Vamos! ¡En ganza! Con las mejores series internacionales y una amplia presencia de celebridades y famosos que hacen delirar al público en Latinoamérica, Yubes combina y produce contenidos que están a la vanguardia en la utilización de las nuevas tecnologías. Esta es una de las claves para que el canal se haya convertido en la segunda señal más vista en su target, mujeres de 11 a 25 años, entre las señales de TV Paga de Perú, superando ampliamente a otras señales que desde hace años se encontraban al aire. Desde el lanzamiento de su nueva programación, Yubes incrementó notablemente su audiencia. El bloque estelar, entre las 18 y 24 horas, creció ya un 40% y el bloque matutino, más de un 35%. La telenovela argentina Floricienta y la sitcom estadounidense Cake registran las cifras más importantes de audiencia de la señal, posicionándose en el top 20 de los programas más vistos entre los adolescentes y niños. ¡Es hora de los imperios! ¿Dónde está Roberta? ¿Roberta? No sé por qué lo pasó. Pasó que vino a buscar a la policía. ¿Policía? ¿Me muero? ¿Qué pasó? Y esto es solo el comienzo. El éxito de Yubes ha generado que grandes cadenas y productoras internacionales confíen sus productos y formatos a la señal. BBC Entertainment, Endemode, Sony, Benevisión, Cookie Jar, Zodiac, Dory Media, Imagina. Telemundo, Bandeirantes y Antena 3 son solo algunos de los referentes indiscutidos en la creación de contenidos para el segmento juvenil y familiar de televisión que respaldan la señal. Yubes es mucho más que un canal de televisión. Gracias a Yubes TV, la experiencia de la señal se ha expandido a la web. A través de la plataforma de Internet, los usuarios tienen acceso a contenidos exclusivos de video on demand, contenidos originales para la web. En los próximos años, Yubes seguirá creciendo, desarrollando módulos de producción locales y nuevos formatos que sorprenderán a los espectadores para continuar en los primeros lugares de audiencia en todos los niveles. Cada uno de los programas y artistas que integran la grilla de Yubes poseen una gran cantidad de fanáticos en toda la región y un gran número de seguidores en las redes sociales que se han acercado a Yubes de manera inmediata. A través de Facebook y Twitter, estos seguidores muestran a diario su apoyo a la señal, incluso en países donde Yubes no ha llegado. ¿Y tú, qué esperas para pertenecer al mundo Yubes? Yubes, nos gusta lo mismo. Me mandales un cariño enorme. Y los dejo aquí, en Yubes, porque nos gusta lo mismo. Yubes. Yubes.